Con respecto al consumo, simplemente era decirles que un animal tiene dos formas de saber que está lleno, por decirlo de alguna manera. Tiene un control físico o un control metabólico en su fisiología. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de sistemas de carne de alta producción, como puede ser un feedlot, deberíamos siempre estar en control metabólico. Y ahora voy a explicar qué quiere decir esto. Bueno, cuando estamos hablando de vacas lecheras en producción, sobre todo en las etapas iniciales de latancia, también teníamos que estar en control metabólico. Cuando estamos hablando de etapas de recría y de etapas programadas, deberíamos estar siempre en control físico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a control metabólico, nos encontramos con que los animales se engrasan más de lo que crecen, y cuando se engrasan más de lo que crecen, empezamos a tener las restricciones a la venta y todo ese tipo de cosas. El control físico está dado fundamentalmente por estiramiento ruminal. Es decir, un animal ingresa a su comida y esa tiene la capacidad de estimular el estiramiento ruminal, y eso está dado por la digestibilidad que ese alimento tiene y por la cantidad de materia seca que eso tiene. Se tira, terminaciones nerviosas en las paredes ruminales, estimula el cerebro para decirle a la vaca, vos dejás de comer. Cuando estamos en control metabólico, el control es absolutamente distinto, y se genera a través de picos de metaboritos que se pasan en sangre, y de sangre estimula el sistema nervioso para decir al igual, está lleno, no podés comer nada. Por supuesto que a algunos a veces ignoramos el control metabólico físico y le damos bastante a veces. Pero es lo mismo que nos pasa a los humanos, es la misma sensación. Esto es cuando nosotros, las dietas para desgallar, se comen una fuente de ensalada, decimos, se siente lleno y al rato vuelve a tener agua. Y esto es cuando está comiendo un guiso, bueno, que se ponía un juicio anoche, con un plato se llenó y al rato ya no tiene otra cosa. ¿Cierto? Y eso es lo que pasa. Entonces, esto es claro tenerlo en cuenta y es bueno tenerlo en cuenta, porque si a veces, este año está pasando mucho, que nos estamos encontrando con silajes que se picaron de alguna manera muy temprano, y ese silaje que se picó muy temprano está con muy baja materia seca. Al tener baja materia seca, estamos encontrándonos con que tienen un volumen más alto a veces de lo que está esperando. Entonces, nosotros si no corregimos materia seca, lo que la dificultad hoy es poder sacar leche. Y créanme que es una consulta muy común por estos días, donde estamos viendo que tienen muy buenas composiciones de grasa, porque en realidad no hay problema de la psilosis generada por esos hilos, porque tienen inclusive poco grano, pero así cuenta levantar las producciones porque el alimento está llevando así mucha agua a la panza. Situación igual pasa también con los verdeos. Es decir, cuando uno está haciendo uso de un pastoreo a la mañana temprano, esos verdeos tienen hoy a la mañana a lo mejor 8 o 9% de materia seca, y a la tarde la misma planta está con 14 o 15. Entonces, a la mañana lo que hacemos es limitar el consumo por control físico. Y eso empiezan acá las producciones. Siempre los alimentos, la capacidad de ingestión es la capacidad que tiene una vaca de ingerir un alimento, y la ingestibilidad es la capacidad que tiene ese alimento, independientemente del animal, de ser ingerido. Y acá es donde nosotros lo tomamos a veces a través de la calidad. Es decir, ¿dónde vemos esto? En la ingestibilidad que puede tener un silo o un eno, o todo ese tipo de alimento más fibroso, donde por alguna manera, o alguna medida, o error en el momento de corte, picado, confección, lo que sea, estamos afectando este tipo de alimento. O sea, es fundamental poder establecer un patrón de trabajo con el contratista de una manera muy consensuada para saber qué es lo que uno necesita y qué es lo que se está buscando. Y siguiendo, nosotros siempre tenemos el concepto de que estamos alimentando vacas, pero en realidad no alimentamos vacas, sino que estamos alimentando un animal que tiene un rumen, y que ese rumen es una cuba de fermentación, y que tiene al menos un par de condiciones que lo hacen bastante interesante. En general tenemos que tener en cuenta que tiene un epitelio que está adecuado a la absorción de alimento. Y que con medidas de manejo nosotros actuamos sobre el desarrollo de este tejido. ¿Qué quiero decir con esto? El rumen tiene en su interior, y si alguno lo vio, y creo que todos lo conocemos, un aspecto como si fuese una toalla. Esas son papilas. Las papilas rumenales es una adaptación del órgano que tiene para poder aumentar su capacidad de absorción. Es decir, si nosotros tuviésemos ese órgano recubierto por un epitelio liso, por un tejido liso, tendrían menos capacidad de absorción que cuando lo aumenta con la papila. Esta papila tiene periodos donde en realidad nosotros, desde la alimentación, podemos favorecer su estimulación para mejorar la capacidad de ese órgano. Y mejorar, en definitiva, un factor que es la eficiencia de conversión de los animales. Mejorar la eficiencia de conversión significa ingerir menor cantidad de alimentos para producir más litros de leche y más kilos de carne. Después vamos a ver un poquito de qué manera estimulamos el desarrollo de este tipo de papilas rumenales. Otra cosa que también tenemos que tener en clara es el ambiente rumenal. O sea, tenemos el epitelio y tenemos un ambiente dentro del rumen donde hay bacterias, hongos, protozoarios. En definitiva, microorganismos que son los que se encargan de degradar la comida que todos los días le damos a los animales. Esto también se influye desde el punto de vista de la alimentación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un mixel en los horarios que se deben dar que alimentar unas horas por día. Que meterle así lo más grande o mezclarlo mal. En realidad, cuando empezamos a tener todo ese tipo de inconvenientes, no solo afectamos las producciones, afectamos la salud animal, empezamos a mantener muchos problemas de eliminación, sobre todo descarte por patas, porque empezamos a tener problemas de acidosis. Y en realidad, si no tenemos descarte, lo que tenemos son animales que producen menos. Entonces, si estamos hablando de sistemas que tienen cada vez más presión por el uso del suelo y queremos hacer que eso sea cada vez más productivo y seguir dentro vivo, dentro del sistema y ganando plata todo, tiene que ser una preocupación constante tratar de hacer los trabajos lo mejor que se pueda.